En un giro sorprendente y de alta carga dramática, la noticia de que el Chavo Félix y el Mayito Flaco podrían convertirse en los sucesores de Ismael Elmayo Zambada ha estallado en el ámbito del narcotráfico como una bomba de alto impacto. El 2 de agosto de 2024, las especulaciones sobre la nueva estructura de poder dentro del cártel de Sinaloa y sus implicaciones para la dinámica del crimen organizado en México han generado un torrente de interés y preocupación. Una revolución en el poder del cártel La posible ascensión del Chavo Félix y el Mayito Flaco al liderazgo del cártel de Sinaloa marca una transformación radical en la cúpula de uno de los grupos de narcotráfico más poderosos y temidos del mundo. Con la captura del Mayo Zambada, el cártel se enfrenta a un vacío de poder que requiere una rápida reorganización para mantener su influencia y operaciones en el narcotráfico. La designación de estos dos individuos como posibles sucesores ha desatado un torbellino de especulación sobre el futuro del cártel y el equilibrio de poder en el crimen organizado. El ascenso del Chavo Félix y el Mayito Flaco El Chavo Félix, conocido por su astucia y habilidad para manejar operaciones en territorios clave, ha sido una figura prominente dentro del cártel durante años. Su ascenso al liderazgo representa una continuidad en la estrategia del cártel, con un enfoque en consolidar y expandir su red de tráfico de drogas a nivel nacional e internacional. Su experiencia en la logística y la negociación de rutas de tráfico lo posiciona como un candidato natural para dirigir las operaciones del cártel. Por otro lado, el Mayito Flaco, un personaje conocido por su brutalidad y su capacidad para tomar decisiones rápidas en situaciones de alta presión, se perfila como un líder militar clave en esta transición. Su reputación por mantener el control en territorios conflictivos y su habilidad para implementar estrategias agresivas podrían ser determinantes para el cártel en un periodo de incertidumbre. Implicaciones para el cártel y el crimen organizado La posible designación del Chavo Félix y el Mayito Flaco como sucesores del Mayo Zambada trae consigo una serie de implicaciones significativas. Primero, la reestructuración de liderazgo podría llevar a una reconfiguración de las alianzas y operaciones del cártel. Los cambios en la dirección podrían desencadenar una ola de violencia interna mientras se establecen nuevas jerarquías y se aseguran territorios. Además, la influencia de estos nuevos líderes podría extenderse a nuevas áreas y mercados con un posible incremento en la competencia con otros cárteles y organizaciones criminales. Las estrategias de control y expansión del Chavo Félix y el Mayito Flaco podrían alterar las dinámicas del narcotráfico provocando ajustes en las tácticas y operaciones de los rivales. Reacciones y preparativos operativos. La noticia ha generado una fuerte reacción en el entorno del narcotráfico y entre las autoridades. La posibilidad de un cambio de liderazgo en el cártel de Sinaloa ha llevado a un aumento en la vigilancia y las operaciones de seguridad de tanto en México también como en Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad se están preparando para enfrentar posibles brotes de violencia y para gestionar cualquier impacto que esta transición pueda tener en la región. Impacto en la comunidad y la seguridad. Para las comunidades locales y para la seguridad pública, la designación de nuevos líderes en el cártel podría significar un periodo de mayor inestabilidad. Los residentes en áreas controladas por el cártel podrían enfrentarse a un aumento en la violencia y en los conflictos internos, mientras que las fuerzas de seguridad se enfrentan al desafío de mantener el orden y proteger a la población civil durante esta transición de poder. La posible sucesión del Chavo Félix y el Mayito Flaco al liderazgo del cártel de Sinaloa, tras la captura de Ismael el Mayo Zambada, ha generado una agitación considerable en el mundo del narcotráfico. Estos dos individuos no solo tienen un perfil alto dentro del cártel, sino que también representan diferentes facetas de su estructura operativa y estratégica. El Chavo Félix, cuyo nombre real es Félix Ismael Rodríguez, ha sido una figura clave en la organización durante más de una década. Su habilidad para coordinar operaciones de tráfico y mantener rutas de distribución ha sido fundamental para el éxito continuo del cártel. Conocido por su astucia y discreción, ha jugado un papel crucial en la expansión de las operaciones del cártel a mercados internacionales, manejando complejas redes de distribución que abarcan desde los laboratorios de producción en México hasta los puntos de venta en Estados Unidos y Europa. Durante su carrera, el Chavo Félix ha demostrado una capacidad excepcional para negociar con otros grupos criminales y mantener alianzas estratégicas, lo que le ha permitido fortalecer la posición del cártel en un entorno competitivo. Su ascenso al liderazgo implica un enfoque en consolidar el poder del cártel y asegurar su posición en el mercado global del narcotráfico. Se espera que continúe con la estrategia de expansión y diversificación que caracterizó a El Mayo, mientras maneja las tensiones internas y externas que acompañan al cambio de liderazgo. El Mayito Flaco, el comandante militar Por otro lado, El Mayito Flaco, cuyo nombre verdadero es José Antonio Gómez, es conocido por su rol como líder militar dentro del cártel. Su reputación por la brutalidad y la eficacia en el campo de batalla ha sido un componente clave en la defensa y expansión del territorio del cártel. Su capacidad para implementar estrategias de control territorial y manejar enfrentamientos directos con rivales lo ha convertido en una figura temida tanto por sus enemigos como por sus aliados. El Mayito Flaco es conocido por su habilidad para coordinar operaciones de combate y asegurar zonas estratégicas, utilizando una combinación de tácticas agresivas y una estricta disciplina interna. Su papel en el liderazgo podría implicar una intensificación de la violencia contra rivales y una consolidación más agresiva del control territorial del cártel. Su enfoque militar y su experiencia en mantener el orden dentro de la organización serán cruciales para manejar las posibles reacciones violentas de otros cárteles y garantizar la estabilidad de los territorios controlados por el cártel de Sinaloa. Impacto en el cártel y el crimen organizado. La ascensión del Chavo Félix y el Mayito Flaco al liderazgo trae consigo una serie de implicaciones significativas. La estructura interna del cártel podría experimentar una reconfiguración con cambios en la jerarquía y la forma en que se manejan las operaciones. La transición de poder podría llevar a una serie de ajustes estratégicos, incluyendo la reestructuración de alianzas y el ajuste de las rutas de tráfico para adaptarse a las nuevas dinámicas de liderazgo. El cambio en la cúpula del cártel también podría provocar una ola de violencia interna. A medida que diferentes facciones dentro de la organización luchan por sus posiciones y por el control de recursos clave, las disputas internas podrían resultar en enfrentamientos violentos y en una mayor inestabilidad en las regiones controladas por el cártel. Reacciones y preparativos. Las autoridades mexicanas y estadounidenses están en estado de alerta máxima ante la posibilidad de un incremento en la violencia y en la actividad del cártel debido a la transición de liderazgo. Las fuerzas de seguridad han intensificado sus operaciones en áreas de alto riesgo y están adoptando medidas preventivas para contrarrestar cualquier intento de escalada de violencia. La cooperación entre las agencias de seguridad y la implementación de estrategias de inteligencia avanzadas serán esenciales para manejar la situación. Impacto en las comunidades locales. Para las comunidades locales en las regiones afectadas por el narcotráfico, la transición de poder en el cártel de Sinaloa podría tener consecuencias directas y devastadoras. El aumento de la violencia y la inestabilidad pueden resultar en una mayor inseguridad para los residentes, así como en el cierre de negocios y la interrupción de la vida cotidiana. Las operaciones de seguridad y los enfrentamientos entre facciones rivales pueden llevar al desplazamiento de familias y el deterioro de las condiciones de vida en las áreas más afectadas. Perspectivas internacionales. A nivel internacional, la situación está generando una mayor presión sobre las relaciones entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. La posible expansión de las operaciones del cártel de Sinaloa bajo el nuevo liderazgo podría tener repercusiones en los mercados de drogas y en las estrategias de seguridad en los países vecinos y en el ámbito global. La cooperación internacional en el intercambio de información y en las operaciones conjuntas será crucial para manejar las implicaciones del cambio de liderazgo y para mantener el control sobre las rutas de tráfico de drogas. La ascensión del Chavo Félix y el mallito flaco al liderazgo del cártel de Sinaloa no solo redefine la estructura interna de la organización, sino que también intensifica la rivalidad con otros cárteles. Este cambio de liderazgo está destinado a generar una serie de repercusiones significativas en el ámbito del narcotráfico, afectando tanto las dinámicas internas como las relaciones con grupos criminales rivales. El Chavo Félix y la expansión de territorios. Con el Chavo Félix al mando, es probable que el cártel de Sinaloa intente consolidar y expandir su influencia en mercados clave. Su historial como estratega logístico sugiere que el cártel buscará asegurar nuevas rutas de tráfico y fortalecer su presencia en áreas que podrían haber sido menos accesibles anteriormente. Esta expansión agresiva podría provocar una escalada de conflictos con otros cárteles que ya tienen el control o que buscan establecerse en esos territorios. El aumento en la competencia por el control de rutas y mercados podría desencadenar una serie de enfrentamientos violentos entre el cártel de Sinaloa y sus rivales. Los cárteles, adversarios como el cártel de Jalisco, Nueva Generación, CJNG y los grupos de la región noreste del país podrían ver la maniobra como una amenaza directa a sus intereses y responder con buena intensificación de sus operaciones y una mayor agresividad en la protección de sus territorios. El Mayito Flaco y la Consolidación Militar Por otro lado, el liderazgo del Mayito Flaco conocido por su brutalidad y capacidad para gestionar operaciones militares probablemente signifique una intensificación en la violencia y en las tácticas de control territorial. Su enfoque en la consolidación militar podría llevar a un aumento en los enfrentamientos directos con otros cárteles y en la implementación de estrategias más agresivas para asegurar la lealtad de los miembros del cártel y para reprimir cualquier desafío interno o externo. Este enfoque militar podría dar lugar a una serie de operaciones de choque contra los grupos rivales, con la posibilidad de ataques directos y emboscadas. La respuesta de los cárteles enemigos podría ser igualmente contundente, con una escalada en los conflictos y un aumento en la violencia en las regiones disputadas. Reacciones de otros cárteles El CJNG, dirigido por Nemesio Seguera Cervantes, conocido como el Mencho, es uno de los principales rivales del cártel de Sinaloa. La llegada de nuevos líderes al cártel de Sinaloa podrían desencadenar una respuesta inmediata por parte del CJNG, que ha estado en una lucha constante por el control de territorios y rutas de tráfico. La rivalidad entre estos dos cárteles podría intensificarse, con enfrentamientos abiertos en las calles, ataques contra infraestructuras y una guerra por la supremacía en el narcotráfico. Otros grupos, como los cárteles del noreste, que operan en estados como Tamaulipas y Nuevo León, también podrían verse afectados por la reconfiguración del poder. Estos cárteles, que han mantenido una relación tensa con el cártel de Sinaloa, podrían aprovechar el cambio de liderazgo para hacer movimientos estratégicos en sus áreas de influencia, buscando ampliar su control o asegurar nuevas alianzas. Impacto en la seguridad y las autoridades El aumento de la violencia y la reconfiguración del poder dentro del cártel de Sinaloa también presentarán desafíos significativos para las autoridades mexicanas. Las fuerzas de seguridad deben estar preparadas para enfrentar un posible aumento en los conflictos armados y en la actividad criminal. Los operativos de seguridad y las estrategias de inteligencia deberán ser ajustadas para abordar las nuevas dinámicas de poder y para proteger a las comunidades locales de las posibles consecuencias de la intensificación de la violencia. La cooperación entre las agencias de seguridad y la implementación de medidas preventivas serán esenciales para manejar la situación. Las autoridades tendrán que abordar de manera proactiva los brotes de violencia, asegurarse de que las áreas conflictivas estén bajo control y proteger a la población civil de las posibles represalias entre cárteles. Perspectivas internacionales y cooperación A nivel internacional, el cambio en el liderazgo del cártel de Sinaloa también tendrá repercusiones en las relaciones entre México y otros países involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos en particular seguirá de cerca los desarrollos y podría intensificar su cooperación con México en la lucha contra el tráfico de drogas. La posibilidad de una mayor violencia y de una expansión de las operaciones del cártel podría llevar a una mayor presión para coordinar esfuerzos de seguridad y para compartir información entre países. La cooperación internacional y el intercambio de inteligencia serán fundamentales para abordar las nuevas amenazas y para mantener el control sobre las rutas de tráfico. La respuesta a la escalada de violencia y a las nuevas dinámicas del narcotráfico requerirá un esfuerzo coordinado a nivel global para enfrentar los desafíos que surjan en esta nueva etapa del conflicto. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un siguiente.